Vamos bailando Ya la agarró la chata de que Señoras y señores en escenario Soterrias ¡Qué bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame a las producciones! ¡Nelito Llorite! ¡A ver! ¡Ricocito Pirano! ¡Uno! ¡Alzamos de mano! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Levanta a ser besada! ¡No te llevo tu gran paso! ¡En serio! ¡Contigo hasta la foto! ¡Dios mío ya, amigo! Sigo pasando los días Yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mi paso Una razón de mi Que por pasarse la vida Te amo ya de mi Vuelve muy pronto Te pido Tan fácil vivir sin ti Mi amor Yo te humillo Ella no lo La quiero Estudio no lo ¡No lo No es que mi vida no lo Es que mi vida no lo Es que mi vida no lo No es que mi vida no lo Solo hay que mi amor Es que mi amor No puedo vivir sin ti nada Aunque pase el tiempo Y se me siento bien Estás donde estés Caribeño Eres mi amor Eres todo lo que te veo Sentimiento Rinconcito violenta Che, che, vas arriba Lleva la cerveza Bienvenido, bienvenido Salud Motilano Si llegas a todos los días No puedo vivir sin ti Eres quien guía mi corazón La razón de mi ser Que por cosas de la vida Y te cuesta de mi amor Duerme muy pronto te pido Me ayudan pero me ayudan todos Por su estilo Dios mío ¡Fuerte! ¡Vamos, clima! ¡Cantando! Con el corazón Que rico Y eso de mi vida ¡Fuerte, fuerte! Y no Vuelve que Al fondo No, 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 no Saladí Por aquí Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti No, 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 no Tanto ¡Y vamos a cantarlo! ¡Juntos! ¡Dios Dios mío! ¡Al fondo también! ¡Chicas! Los hombres Y es todo en mi vida Y lo Cristian y Zaga producciones Vuelve a creer Y es todo en mi vida Y lo mi amor Que se siente en el corazón Ajá Que no puedo vivir sin ti nada ¡Eo! Hoy es verdito Seguriti 1289 ¡Dios Dios mío! ¡Dios Dios mío! ¡Azámoslo, vamoslo! ¡Eso! 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 ¡Eso sin amor! ¡Eso sin amor! Así es mi amor Y con toda la gente hermosa Con todos los que te invitan Todos los amigos bien Con la foto Un abrazo fuerte Con todos ustedes queridos Adiós, amiguitares Y que era más bonito Yo quiero ver los hichas De sobre el río ¿Dónde están?